Las autoridades rusas dicen que han liberado dos ciudades en la región de Donetsk, en Ucrania, justo después de que el presidente Vladimir Putin aprobara planes para aumentar el gasto militar a niveles récord. Esto ocurre mientras Moscú busca prevalecer en la guerra en Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, sus militares han atacado la infraestructura de los aerotromos militares ucranianos y varios almacenes. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 78 drones durante la noche desde las ciudades de Kursk, Orel y Bryansk. Las autoridades regionales aseguran que al menos 11 civiles murieron en los ataques rusos. Mientras tanto, las autoridades de Gershon dicen que otras tres personas han muerto en otro ataque. La región fue una de las cuatro que Moscú anexó de forma ilegal en septiembre de 2022.